El animal, el animal, el animal, el animal Pulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Que le cha pulanito Que me tiene lo que a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El ese pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no vamos Tengo lo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo conquista Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo Tengo lo que otra vez sean Así Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esa puta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esa puta El ese pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El ese pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Ya, 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 ya Tengo que ir a maquil A base de cadera A base de cadera Me compro una jipeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila Chacacha Montada en cajebola Vigilera tu novio Lo mandamos pa la escuela Y yo quedo contigo Pa' no dejarte sola, no deja diez mujeres que tengo aquí sola. Yo tengo to' lo que ella tiene, yo no trabajo y tú me mantienes, y dime quién la detiene, si pongo saca la manilla, to' la razón de sienes, zapato de un botín, cantera de un botón, de búdala su prín, yo me hice un chafón, pón, llegó tu zanzón, el que la baila me pone el sazón. Quienes el culanito, que me tiene loca a mí, yo me la apretadito, hoy nos vamos a pa' aquí. Quienes el culanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no bote, hasta que no bote, de aquí, vamos a bailar apretadito y culanito.